Puerto Rico demostraría científicamente relación entre el virus del papiloma humano y microbioma oral. Estudios científicos en Puerto Rico sugieren la asociación del microbioma oral con el virus del papiloma humano y por tal razón, investigadoras puertorriqueñas realizan un estudio que pueda probarlo al mundo. Estas infecciones también son más comunes entre las personas que fuman, pues se pueden deber a los daños que el humo causa a sus sistemas inmunitarios o a las células que revisten la cavidad oral. Según la doctora Godoy, el equipo investigativo ha identificado en una muestra de pacientes con cáncer orofaringeo una mayor prevalencia de lactobacillus en pacientes con cáncer en relación a los controles. Estas son bacterias de vagina, lo que ya confirma la relación con el sexo oral. Metodología. La tipificación del virus del papiloma humano se realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariante para calcular los odds ratios y los intérvalos de confianza del 95%.